Hay factores muy importantes alrededor del mundo que originan esa violencia y esa discriminación. El primero es la criminalización. Hay 72 países alrededor del mundo en los cuales todavía se sanciona criminalmente la conducta sexual entre personas del mismo sexo. En 10 de ellos se sanciona con la pena de muerte. Entonces esta criminalización tiene un efecto estigmatizante porque propone que la persona homosexual o lesbiana o bisexual es delincuente por el hecho de ser quien es o por la persona a la que ama. Ese es el primer factor. El segundo factor son estigmas que están hondamente enraizados en la sociedad. Y estos estigmas, por ejemplo, tienen que ver con la criminalización pero también tienen que ver con la idea de que las personas pertenecientes a la diversidad sexual, por ejemplo, están enfermas y requieren curación.